Capilla del Monte, seguimos en la provincia de Córdoba y vamos a conocer El Mirador El Cajón. Acompáñame. ¡Wow! ¡Muy bueno! ¡Es bárbaro esto! ¡Qué loco! ¡Ay, patito! Dos. Hola, Fer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Magui? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchísimas gracias. Contenta de estar acá y contenta de encontrarte porque quiero que me cuentes un poco dónde estamos. Bien, estamos en El Dique El Cajón del Río de Capilla del Monte. Esto está a poquitas cuadras del centro de nuestra ciudad, muy cercano a lo que es el paseo clásico de Capilla del Monte de siempre, que es el famoso zapato, que es una piedra emblemática de Capilla del Monte desde hace un par de siglos. Los zapatos que tienen esa forma. ¿Quiere decir que entonces este dique es parte de ese paseo? Este dique es parte de ese paseo. Este dique empezó a diseñarse en el año 1971 por parte de una comisión de vecinos de Capilla del Monte que se llamaba Comisión Pro-Dique. Y finalmente se concretó el embalse que se recibe del río Dolores que viene desde el sur, digamos, de la zona, ¿no? Y, bueno, cuando el agua va llegando a lo que vemos allí, que es la ventana de lo que sería el vertedero, después se empieza a desbordar. Este espejo de agua de 116 hectáreas, además de proveer agua también a la ciudad, nos provee, por supuesto, de un recurso turístico que fue la primera intención de aquellos vecinos. Entonces se practican actualmente deportes acuáticos, además de... Estamos viendo a alguien que está pescando. ¿Se puede pescar? Se puede pescar. Hay torneos de pesca habitualmente. ¿Solo pesca deportiva o...? Pesca deportiva únicamente. ¿O sea que se lo devuelve? Generalmente se lo devuelve, bueno, siempre... Siempre hay alguno que se lo come, pero... Alguien se lleva algún pescadito a la casa para preparárselo. Otra característica muy especial de Capilla del Monte, además de los paseos que tiene alrededor, que son muchos, es que está entre dos diques. Entonces, el dique de los Salazanes, detrás del Cerro Uritorco y este dique del Cajón. No creo que debe ser tal vez la única ciudad de la Argentina que está entre dos diques. Bueno, muy bien, vamos a seguir recorriendo un poco. Y vamos. Bueno, llegamos a la calle Techada. Sí, señor. La única en Sudamérica, seguro. Seguro, seguro que sí. Bien, contame, ¿qué es lo que tiene de especial este lugar? Además de tener un montón de barcitos en donde se puede comer increíble, uno por allá que tiene comida orgánica, que es donde siempre voy yo. Sí. Contame, ¿qué más puedo encontrar por acá? Bueno, podés encontrar una variedad de negocios de todo tipo. La propuesta es muy amplia, tiene que ver también con, por ejemplo, una librería esotérica, especialmente dedicada al tema. Negocios también dedicados a este rubro, que fue lo que le dio esta característica. Es como un olor de incienso en el aire. Exactamente. Muchos negocios de esta calle Techada que se dedican justamente a esto que en las últimas décadas ha sido el tema, digamos, fundamental de Capilla del Monte. Hay locales con piedras también, ¿verdad? Exactamente. Donde te explican cuáles son las propiedades de cada una. Exactamente, tal cual. Bien. Y es la calle principal. Yo veo un montón de chicos, todos salen del colegio y pasan por acá, ¿verdad? Exactamente. Esta es la calle principal de Capilla del Monte. Hay un cine. Está el cine Enrique Punillo. ¿Sigue funcionando? Claro que sí. Es el único cine del Valle de Punilla que está en estos momentos de actividad. Y estamos reformándolo en estos momentos, poniéndolo nuevamente, digamos, en valor. Y aquí es donde se desarrolla no solamente el cine, sino obras de teatro. Y además también ahora el festival de guitarras Capilla Vibra, que lo vamos a tener en septiembre de este año. ¡Qué bien! Espectacular.